Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí donde estén, bienvenidos a la serie de webinars del Instituto del Banco Mundial. Mi nombre es Xavier Canadell, especialista en aprendizaje del Instituto del Banco Mundial, y hoy voy a ser su anfitrión. El webinar de hoy es sobre el informe sobre el desarrollo mundial 2015. El informe se basa en tres ideas principales. La racionalidad acotada, que limita la capacidad de los individuos de procesar información y los lleva a utilizar reglas intuitivas. Interdependencia social, que lleva a las personas a tomar en cuenta las acciones de las otras personas y las normas sociales de sus comunidades o grupos de referencia en su propio proceso de decisión. Y la cultura que incluye en aquello a la cual las personas prestan atención, perciben y atienden. Nuestra presentadora hoy es Ana Frotero, economista principal del equipo de la protección social en la región latinoamericana y el Caribe del Banco Mundial. Y miembro del equipo principal del informe del desarrollo del mundo 2015. Sin más dilación, pasaremos a la presentación. Bueno, un saludo a todos. En esta presentación vamos a ver lo que el informe sobre el desarrollo mundial de 2015 apunta a contribuir en el debate del desarrollo. Los objetivos de reporte son de cambiar la manera en que pensamos acerca de los que son los problemas de desarrollo, integrando los conocimientos que se encuentran hoy dispersos en muchas disciplinas, incluyendo economía, el comportamiento, psicología, sociología, antropología, neurociencia y ciencias políticas. Y a través de eso ayudar a los profesionales del desarrollo a utilizar en su diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de los programas una visión más comprensiva del actor humano, que es la que surge del estudio de esta ciencia de comportamiento. O sea, ¿qué significa todo eso? O sea, detrás de cada una de las políticas que se implementan hay unas asunciones sobre lo que es que motiva a las personas. Muchas veces estas asunciones son explícitas, como por ejemplo, asumimos que las personas hacen algo si los beneficios son mayores de los costos. Pero otras veces también hay asunciones implícitas y muchas veces ni nos damos cuenta que las hacemos. Por ejemplo, en la mayoría de los casos asumimos que de una acción o una falta de acción hay una intención. O sea, que si vemos que algo no está ocurriendo, interpretamos que los individuos no quieren hacer eso. En este reporte se quiere mostrar cómo se tiene ahora a disposición un conocimiento mucho más profundo sobre la forma en que los individuos toman las decisiones y determinan sus comportamientos. Y mucho de este conocimiento se encuentra en varias disciplinas. Y, como dije, sociología y antropología. Y el objetivo del reporte es integrar estos conocimientos para mejorar el diagnóstico, diseño, implementación, evaluación de programas. Obviamente con el objetivo final de tener programas mejores que den mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son los, digamos, cuatro insights, o los cuatro puntos principales, pilares principales del reporte? Primero, que los individuos tienen una capacidad de procesamiento limitada. Y, por ejemplo, entonces nos cuesta prestar atención a las cosas. Segundo, hay una brecha entre intenciones y acciones. Tal vez queremos hacer algo, pero no lo hacemos. Y un ejemplo muy típico es que cuánta gente quisiera ir o quiere ir más al gimnasio, pero no llega a hacerlo. Después, vemos a través de lentes culturales. Nuestra cultura afecta la forma en que vemos los problemas, interpretamos las informaciones, los datos, y entonces afectan nuestro punto de vista y nuestro comportamiento. Y también pensamos de manera social. O sea, los individuos piensan, se relacionan con el mundo, con las personas alrededor de ellos, y lo que los otros hacen afecta la forma en que nosotros también actuamos. Un ejemplo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos pilares. Prestar atención cuesta. Entonces, uno de los problemas que se encuentra mucho en salud es que, a pesar de la existencia de medicamentos que pueden mejorar la vida de individuos con enfermedades, y que estas medicinas, esos medicamentos sean disponibles, o sea, no es un problema de falta de acceso, los individuos no llegan a tomar sus medicinas. Entonces, este es claramente un problema de comportamiento. No es una falta de acceso, no es un problema de precio, de costo, pero sí los individuos que tienen la medicina, los medicamentos, pero no los toman. Y eso claramente invalida la eficacidad de estos medicamentos. Si no se tiene un, si los individuos no los toman. Entonces, en Kenia se hizo un experimento entre pacientes de HIV, de AIDS, y lo que se hizo es que a los pacientes que tenían que tomar medicamentos, se le dieron unos mensajes de texto como recordatorio de tomar los medicamentos. Y en la lámina, al lado izquierdo, se dice no reminder, o sea, el grupo de control, a quien no se envió ningún recordatorio. En el medio son los individuos, el grupo a quien se le enviaron recordatorios diarios, y el tercer grupo se le enviaron recordatorios semanales. Lo que se encontró es que el 53% de los individuos a quien se le envió un recordatorio semanal aumentaron de bastante, hasta 53%, la toma regular de los medicamentos. Entonces, de una cierta forma, eso reenforza la importancia de esos mensajes, desde ese recordatorio, para que las personas se acuerden, muchos de ellos no es que no quieran tomar los medicamentos, pero se les olvida. Y entonces, un recordatorio semanal tuvo un impacto bastante significativo sobre la toma de medicamentos regular. Entonces, otro ejemplo de lo, digamos, del hecho de que muchas veces las personas sí que tal vez quisieran hacer algo, pero no lo hacen, y entonces la forma en que las decisiones, digamos, lo que es lo que se llama default en inglés, o sea, que muchas veces los individuos no tengan que pensar en hacer algo, simplemente sea algo automático, puede ayudar en mejorar algunos resultados. Por ejemplo, en términos de ahorros. En Dinamarca, en el 1998, el gobierno introdujo un plan de ahorro obligatorio. Entonces, todas las personas que tenían un nivel de ingreso más alto de 34.5 mil coronas, iban a ver un por ciento de su ingreso puesto directamente en la cuenta de ahorro. Así que ellos no tenían que hacer nada. Los individuos no le cambiaban nada a las individuas, simplemente veían su ingreso bruto, disminuía, porque solo recibían el 99 por ciento, porque ese 1 por ciento se iba en el plan de ahorro, en cuenta de ahorro. Ahora bien, uno puede pensar, bueno, los individuos escogen su nivel de ahorro de forma optimal, entonces, en el momento en que el Estado pone este plan de ahorro obligatorio, lo que ellos harán, se ve en este plan de ahorro que es para las pensiones aumentado, entonces van a disminuir otros tipos de ahorro. Bueno, en un análisis de una base de datos enorme que tienen en Danimarca, se pudo comprobar cómo muy pocos individuos reaccionaron reduciendo el ahorro en otras cuentas de ahorro. O sea, que los individuos vieron no solo las contribuciones hacia las pensiones, que era donde se iba este un por ciento aumentar, sino que también el total de los ahorros de los individuos aumentó. Eso significa que muchas veces los individuos no es que todo en su comportamiento están optimizando, reoptimizando todo el tiempo. De una cierta forma son un poquito más pasivos en algunos sentidos y entonces, en un caso como eso, donde se le aumenta sin que ellos tengan que hacer nada el ahorro para las pensiones, se ve todo el ahorro total de los individuos aumentado. Pasando al segundo punto, brecha de intenciones y acciones. Entonces, muchas veces, como estaba diciendo, si pensamos al ejemplo del gimnasio. Y aquí en Estados Unidos eso se ve muchísimo, porque la gente practica mucho o quiere practicar mucho lo de ir al gimnasio. Entonces, al comienzo del año todo el mundo está como esas resoluciones de año nuevo. Una de las cosas es voy a ir más al gimnasio a hacer ejercicio. Ahora, de los que se comprometen y tienen la intención de hacerlo hasta el final del año ver cuánto han cumplido, claramente la diferencia, la brecha es bastante grande. Y entonces, lo que es muy interesante, pero de eso, es que los individuos también se dan cuenta de eso. O sea, nosotros sabemos de esta debilidad que tenemos. Y entonces, se ha experimentado con lo que se llaman commitment contracts o contratos con compromisos, donde los individuos se comprometen a poner algo en riesgo si no cumplen con sus objetivos. Entonces, por ejemplo, en Sudáfrica se hizo en un programa de bienestar, se dio a las personas que participaban en este programa, se les dio la oportunidad de decir, bueno, le damos un beneficio, unos puntos y le devolvemos alguna plata si ustedes se comprometen a subir el monto de la cantidad de comida saludable que ustedes compran. Ahora bien, el contrato era que, para algunos de estos, era que si ellos se comprometían y si no cumplían con la meta, esos beneficios se lo iban a sacar. Entonces, se le daban el beneficio si ellos se comprometían, pero si ellos no cumplían, entonces había como al final de los seis meses, creo que era como seis meses, si no habían cumplido con la meta, esa plata la tenían que devolver. Y lo que muestra ese gráfico es que la línea verde muestra exactamente la cantidad del porcentaje de comida saludable comprada por los individuos y se ve que cuando empezó este contrato, los individuos que se habían comprometido y que tenían riesgo de tener que devolver, digamos, ese premio al final de los seis meses, sí fueron los únicos que subieron la cantidad de comida saludable que compraron. El otro punto es que vemos a través de lentes culturales. ¿Qué significa esto? Bueno, de una cierta forma es pensar como nuestra cultura en el sentido de que cuáles son nuestros modelos mental, cómo vemos el mundo, cómo interpretamos el mundo, que de una cierta forma es algo heredado desde que somos chiquitos viendo lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, nos afecta la forma en que vemos y interpretamos la realidad y también la forma de nuestro comportamiento. Por ejemplo, si uno mira el problema de cambio climático y la percepción de riesgo de cambio climático, uno podría pensar que, y hay varias teorías que muestran, que dicen, bueno, el problema, o sea, cómo, quién es que va a tener más percepción de riesgo y quién menos. Bueno, mucho de eso depende de cuánto la gente entiende de ciencias, cuánto la gente de una cierta forma es educada. Y entonces, esperaría, como muestra el gráfico a la izquierda, que en el axis horizontal, dices, nivel de conocimiento, digamos, de ciencias y un poco también el nivel de educación, y el axis de Y es cuánto se percibe el riesgo del problema de cambio climático. Entonces, uno se esperaría que la relación entre estos, entre estas dos variables, sea positiva. O sea, más los individuos conocen de ciencias, más son, entienden también números en el sentido que pueden entender la información que se le da, mayor tiene que ser su percepción de riesgo. Pero se hizo una investigación con encuestas y lo que se vio es en el lado derecho, donde la relación es negativa, no es positiva como esperaba. Pero, ¿qué está detrás detrás de esta relación? Bueno, se puede ver cómo, dependiendo de lo que es la visión de, un poco de la sociedad, de cómo se interpreta el papel del individuo dentro de la sociedad, cambia la relación entre conocimientos científicos y percepción de riesgo. Entonces, los que se llaman, lo que se pueden clasificar como individuos que tienen una visión más individualista y jerárquica, que entonces tratan de evitar cualquier interferencia colectiva en las decisiones de los individuos, perciben mucho menos el riesgo, declaran percibir mucho menos riesgo de cambio climático, comparado con los individuos que tienen una visión mucho más igualitaria, egalitaria y de comunidad. Entonces, en este sentido, se puede ver cómo la relación entre, por ejemplo, conocimiento científico y percepción de riesgo va a depender también de cuáles son otras visiones que los individuos tienen relacionadas con la sociedad. El cuarto, el último punto, es que pensamos de forma social. Lo que significa es que nos afecta en nuestro comportamiento lo que hacen los otros. En una compañía eléctrica o Power en Estados Unidos, hace algunos años, introdujo en los reportes de consumo de energía para los hogares, información personalizada sobre el consumo y personalizada en relación y cómo se está en relación a los otros vecinos. Entonces, por ejemplo, se tenían, si usted ven arriba a la derecha, hay una carita con la sonrisa y decía, ¿qué significa? Ellos mostraban cuánto era el consumo de energía comparado con el consumo de energía de los otros vecinos y había como estas caritas que decían, estás bien, estás mal, estás fantástico, dependiendo de cómo estabas en relación a los otros. Y lo que se vio es que ese tipo de información produjo un cambio de comportamiento en el tipo de ahorros de energía. O sea, a partir de la introducción de este programa, los individuos que participaban, que recibían estos reportes personalizados, sí empezaron a ahorrar y a consumir menos en sus casas. Entonces, de una cierta forma, eso lo que nos muestra es cómo nosotros, en nuestro comportamiento, nos vemos, nuestro comportamiento está afectado por lo que vemos que los otros alrededor hacen. Y es cierto que también, o sea, si uno, lo que también es muy interesante es ver cómo este, que hacemos un poco también en el reporte, es cómo este aspecto de la interdependencia social también se ve un poco afectado por la visión cultural. O sea, de una cierta forma, si yo soy un individuo que percibe, digamos, el problema del consumo excesivo de energía como algo que quiero solucionar, ver que los individuos a mi alrededor consumen menos, tiene el… lo que hace es que yo trate de ahorrar más y de consumir menos. Pero se da también que algunos individuos que creen que eso no es un bien, o sea, que no ven como el ahorro de energía o el problema de incluso el cambio climático sean importantes, el efecto sobre estas personas puede ser diferente. Entonces, hay que estudiar, ver exactamente en cada caso de reducción de energía. Entonces, ahora quiero pasar, esos son algunos ejemplos de estudios que se han hecho y que muestran un poco cómo la forma en que los individuos explican un poco el comportamiento del individuo. Ahora quiero pasar, en los últimos siete o ocho minutos, en ver cuáles son las implicancias de esto, de este mejor entendimiento de cómo los individuos toman, se comportan, el comportamiento de los individuos puede ayudarnos en hacer mejores políticas. Entonces, con el mejor entendimiento de este proceso de toma de decisión de los individuos, podemos mejorar el proceso de diseño e implementación de políticas. ¿Cómo? Bueno, primero, algo que creo que es muy importante es pensar que el diseño y la implementación de programas de desenvolvimiento es un continuo proceso de descubrimiento y aprendizaje. Lo que nos muestra la evidencia de los estudios que se han hecho en los últimos 20 años en la economía de comportamiento, en sociología, es que hay mucho que descubrir. Se descubrieron mucho y eso se hizo porque se intentó ir más allá de lo que ya se conocía. Entonces, en nuestro, en este proceso hay que ser abierto a cuestionarse las asunciones, a estar siempre testeando y experimentando y también estar dispuesto a hacer un proceso de adaptación, o sea, de que lo que se aprende se utilice para adaptar lo que se está haciendo. ¿Qué significan cuestionamientos? Bueno, cuando definimos un problema es muy importante tener claro y tratar de explicitar cuáles son las asunciones implícitas que hacemos. Si nosotros, sin darnos cuenta, por ejemplo, estamos pensando cuando las acciones nos indican cuáles son las intenciones de los individuos, no podemos de verdad apoyar mucho o apoyar de la forma más efectiva a los individuos, porque es muy diferente entender que alguien quiere hacer algo, pero hay alguna barrera que lo impide. Entonces, no es que tenemos que convencerlo de la importancia de hacer eso, es más, identificar cuáles son las barreras por las que el individuo no consigue hacerlo. Y también un poco cambiar la perspectiva, algo que es muy, digamos, siempre es muy útil tratar de pensar, es muy importante tratar de pensar a cuáles son los problemas vistos del punto de vista del usuario, del individuo. Eso es algo que muchas veces no hacemos. En el diagnóstico, lo que se tiene que tratar de hacer es desentrañar los factores y detalles contextuales del problema. O sea, tener un mismo problema en lugares distintos puede ser que las barreras o las causas de este problema sean muy diferentes. Como decía, mirar a esta brecha entre intención y acción, la perspectiva del usuario y darse cuenta que en explicar el comportamiento de las personas no son solo los cálculos, costos, beneficios que muchas veces estamos más acostumbrados a hacer, pero hay también esos otros tres pilares que estamos mostrando, esos cuatro pilares que estamos mostrando, que hay que caer en cuenta. En el diseño, en términos de cuáles instrumentos son útiles para cada uno, digamos, para estos, digamos, caiendo en cuenta de los que son la dificultad de prestar atención, el hecho que los individuos son individuos sociales, la importancia de la cultura. Una de las cosas muy importantes cuando se diseñan programas es tratar de mantener la simplicidad. Los individuos más difíciles son los más complicados, son los cosas del proceso de llegar a hacer algo, más difíciles que ellos cumplan a pesar de que ellos quisieran cumplir. La reformulación de las situaciones, o sea, también es muy importante que hagan cuenta eso de la diferencia, del diferente modelo mental de cultura que los individuos hacen para ayudarnos a entender lo que ellos perciben importante o no. y darse cuenta de la importancia de las preferencias sociales, o sea, los individuos sí son muy importantes, es muy importante ver lo que hacen los otros alrededor en determinar cuál es nuestro comportamiento. Y también en el diseño de políticas y programas tenemos que pensar en un proceso iterativo, o sea, nos damos cuenta de cómo hay muchas razones que pueden explicar por qué los individuos hacen una cierta acción. Y entonces tenemos que tratar de aprender y de ver implementando y a través de la implementación, de lo que se aprende en la implementación, también volver al diseño para hacerlo más efectivo. En términos de testear y experimentar, no es solo una cuestión de experimentar, hacer evaluación, en este caso estoy hablando específicamente de la experimentación, no solo de políticas en su conjunto, evaluar una política, pero también se puede evaluar mecanismos dentro de una política. Se puede pensar en testear y experimentar con cuáles son las hipótesis para ver si es verdad que esas hipótesis son confirmadas en realidad. ¿Cuál es mi teoría de cambio? ¿Por qué creo que dado un problema, esta intervención me va a solucionar? Y no tomarlo como un dado cierto, sino algo que tenemos que estar descubriendo y validando. Y en términos de evaluación de impacto, claro que la evaluación de impacto a largo plazo es muy importante, pero no puede solamente ser relacionada al impacto a largo plazo. También es importante tener evaluaciones rápidas que nos permitan ser insumo al proceso iterativo entre implementación y diseño. Y también la importancia de la evaluación es de proceso. Y finalmente el proceso de adaptación. Entonces, hay, como decía, hay mucho aprendizaje que necesitamos hacer a través de testes y experimentación, pero no es solo aprendizaje por aprendizaje. Lo que es importante es pensar a cuáles mecanismos podemos usar para que lo que aprendemos pueda ayudarnos a adaptar y a cambiar nuestros programas para que sean más efectivos. Entonces, durante todo el programa hay que pensar en cómo retroalimentar la información para cambiar y mejorar el diseño. Y en eso también son muy importantes los indicadores, porque los indicadores claramente no son lo que nosotros vemos con más claridad. Nos pueden ayudar y son los que nos indican exactamente por dónde vamos y cuáles pueden ser fallas o áreas de mejoramiento. Pero entonces, escoger buenos indicadores va a ser crucial. Y también la cosa muy, muy importante es no tenerle miedo al fracaso. O sea, hay muchas cosas que hay por ser descubridas, descubiertas, y en el proceso de descubrir hay cosas que van a funcionar y cosas que no van a funcionar. El no funcionamiento de algo no significa fracaso, sino que tiene que ser tomado como una oportunidad de aprendizaje y que sirva para mejorar los programas de allí en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por esta fantástica presentación. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que serían preguntas. Ana ha preparado una serie de preguntas para que nuestra audiencia vote. Así que voy a leer la primera pregunta y mientras nuestra audiencia va votando, al final de la votación Ana va a comentar sobre los resultados. La primera pregunta dice Las pasas de asistencia a la universidad son bajas entre las poblaciones de bajos ingresos en los Estados Unidos, a pesar de la disponibilidad de ayuda financiera por parte del gobierno federal y de los estados. Recién se adoptó una medida que llevó a un aumento del 29% en la asistencia, en el medio de otra vez de una evaluación experimental. ¿Cuál cree, entre las siguientes medidas, está detrás de este aumento? ¿A qué se debe el aumento? Si por favor podían ir votando. Y enseguida Ana va a comentar. Perfecto. Ahí se va votando. Parece que de momento ahora está en una par. Vamos a parar aquí la encuesta. Bueno, es muy interesante ver cómo hubo cambios de opinión entre las cuatro. Entonces, la respuesta correcta es la segunda, asistencia para llenar el formulario de solicitud de ayuda financiera. Entonces, es cierto que eso es algo que, entonces, en este programa, digamos, solo para explicarlo un segundo, había un, como decía, en Estados Unidos había esta oferta o de esta disponibilidad de ayudas financieras para poblaciones de bajo ingreso, y lo que se veía es que había muy pocos de los que tenían derecho, que podían aprovechar, que lo usaban. Y se intentaron varios tipos de mecanismos, aumentar la ayuda, campaña de información, y no funcionaban. Y algo que a cierto punto se decidió es que se pensó, fue, los investigadores decidieron decir, bueno, vamos a ver, porque muchos de los datos que se necesitan para llenar el formulario están en los que son la declaración de los impuestos individuales. Entonces, muchos de estos, hay como una compañía que tiene varias oficinas en todo el país, que ayuda a los individuos a, con su, con la declaración de los impuestos, y lo que se hizo es pedirle a estas oficinas, se llaman H&R Blocks, lo que ellos hicieron fue también prácticamente llenar el formulario en todo lo que eran las informaciones que se podían llevar directamente de la declaración de impuestos y apoyarlos en terminar eso. Y tuvo un efecto muy grande. ¿Y eso por qué? Porque de una cierta forma es como, como decíamos, una de las barreras que tenían estos individuos que no llenaban los formularios era, no es tan mucho la intención, pero le costaba ponerse a mirar el formulario y a llenarlo. Y la verdad es que yo personalmente lo encuentro muy entendible, porque yo, por ejemplo, cuando miro formularios que tienen más de dos páginas y tienen un montón de información y un montón de números que le tengo que poner, me niego, y entonces tener un apoyo en ese sentido de información que ya se tiene y se puede automáticamente incluir en los formularios, ha apoyado mucho. Y entonces, eso explica y eso, digamos, en términos de política nos ayuda mucho en pensar cómo muchos de los usuarios de programas se encuentran con el, con que necesitan, para poder beneficiar de un cierto programa, necesitan llenar formularios, hacer procesos que son muy, que pueden ser muy complicados y sobre todo son, o sea, uno los ve como complicados. Hay formularios que tú los ves y no te da ni la fuerza para empezar a hacerlo. Entonces, simplificar es algo que puede dar resultados muy buenos en términos de apoyar a los, a los posibles, potenciales beneficiarios de programas. Fantástico, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice así, Linda tiene 30 años de edad, es soltera, comprometida y muy inteligente. Se le exigió en filosofía. Como estudiante está profundamente preocupada con los problemas de discriminación y justicia social. Y también participó en manifestaciones antinucleares. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es más probable? Vamos a esperar un momentito para que la gente vaya votando. Entonces, la respuesta correcta es, Linda es una cajera de banco. ¿Por qué es más correcta la primera? Bueno, porque la verdad es, la diferencia en la primera y la segunda es que en la segunda, hay muchas más cajeras de banco que cajeras de banco que son miembro activo del movimiento feminista. Entonces, como no tenemos ninguna información, la que es más probable es, claramente, hay más probabilidad que el evento Linda cajera de banco sea verdad que el otro que implica otro que sea. Es como la unión de dos posibles resultados. Entonces, ¿por qué? Pero es muy común que la segunda y en muchos casos mucha más gente contesta a la segunda. Porque de una cierta forma, cuando nosotros leemos la pregunta y sobre todo si no pensamos inmediatamente en probabilidades y la unión de probabilidades y gente que no ha estudiado mucho estadística, cuando leemos las características de Linda, creemos que definen mucho más una persona que es un miembro activo del movimiento feminista que simplemente una cajera de banco. O sea, creemos que una persona como Linda es muy probable que sea miembro activo del movimiento feminista. Y entonces, de una cierta forma, cuando estamos pensando muy rápidamente, sin ponernos a hacer los cálculos de probabilidades y pensar que es la unión entre dos eventos independientes, nuestra, o sea, digamos, la forma en que nuestro cerebro funciona es llevarnos a contestar dos. Y hay el Premio Nobel para la Economía del 2002, Kahneman, tiene un libro muy interesante donde muestra mucho estos tipos de comportamientos, digamos, de cómo cuando pensamos rápidamente nos podemos un poco confundir, pero no es confundir, se puede entender por qué se está contestando la segunda. Pero en términos de, eso nos puede confundir a dar, por ejemplo, probabilidades correctas a los eventos que vemos. Entonces, eso nos puede afectar en, por ejemplo, dar probabilidades a los que son eventos de catástrofes y entonces en tomar decisiones, por ejemplo, en términos de compra de seguros, etc. Vamos a pasar ahora a las preguntas abiertas. Por favor, a través del chatbot pueden escribir sus preguntas. Ahora enseguida el equipo técnico va a contactar a Camila. Pueden revisar también la presentación. Exacto. Ahora, pueden empezar a revisar la presentación si desean y mandarnos sus preguntas o comentarios en el chat. Gracias. 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 Si tenemos una pregunta de Thomas Graming, que dice, diseño por experimentación ya ha sido una idea de Rondinelli en los 80. ¿Cómo puede tener más influencia ahora? ¿Me escuchan? Sí. Mira, la verdad es que muchas de las cosas que, como decía, la importancia de experimentar, testear, no son cosas nuevas, o sea, parece novia. Incluso lo que quiero decir es que, para mí, uno en el proceso de aprendizaje durante este año en que he participado en escribir este reporte, muchas de las cosas que se me han ido aclareciendo son, pueden parecer muy básicas. Es como, tienes que definir el problema bien. Bueno, ¿quién diría, ah, no, eso no es cierto? Pero lo que, donde yo veo que eso me ha cambiado, o la forma en que es, es que ahora tenemos, no es solo experimentar por experimentar, pero estamos hablando de, tenemos como un poco más una guía hacia donde mirar. Entonces, lo que estamos diciendo es, nosotros ahora se tiene este conocimiento de cómo funcionan, o qué determina, cuáles son determinantes del comportamiento de los individuos. Y entonces, como que nos abre la, cuáles son, digamos, el listado de posibles causas de algunos comportamientos. Y entonces, es experimentar o testear entre ellos. ¿Ok? Es como, mira, el hecho de que, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del problema de agua. Entonces, agua sucia es una causa de diarrea que lleva a la muerte de muchos, sobre todo niños cada año. Millones de niños cada año mueren por diarrea. Y entonces, uno puede pensar, bueno, en muchas áreas rurales, el problema es que la gente no tiene acceso a agua limpia. Y entonces, podemos pensar en infraestructuras. Bueno, esa es una posibilidad. Pero la otra es que también se ha dado cuenta que tú puedes tener agua limpia a la fuente, pero después, cuando llegas a las casas, te das cuenta de que el agua es sucia. Entonces, hay un problema entre cuando el agua llega a la fuente y la recogen, van a la casa y la forma en que la manejan en la casa es tal que el agua se ensucia. Y entonces, ¿qué hacer para mejorar la calidad del agua que los usuarios toman? Y entonces, ahí es donde uno puede pensar, bueno, hay métodos con lo que es cloro y hay productos que son incluso bastante baratos, pero uno puede pensar, bueno, quizás no son suficientes baratos para que la gente lo tome. Entonces, uno puede pensar eso. La otra es que también es una cuestión que va más allá del precio o del acceso. También tiene que ver con las normas sociales de limpieza y uso del agua. Tiene que ver con el hecho de, como decía, a la gente se le olvidan las cosas. Prestar atención cuesta. Entonces, las mamás sí quisieran, quieren el agua limpia, pero en el momento en que tiene que poner el cloro y hacerlo media hora antes que el agua se tome porque si no tiene un sabor horrible, todo esto hace que las personas no lo hagan. Entonces, ahí tú tienes varias razones o varias posibles barreras, precio, falta de tenerlo a mente o puede ser falta de conocimiento, de desconocimiento de cómo se hace, de las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, uno puede estar pensando a varios tipos de intervenciones y ver cuál de ellas es mejor, pero no solo mejor en términos de resultados, o sea, cuál tiene más resultados, pero también cuál es más costo efectiva y cuál puede pensar que se pueda llevar a una escala más grande. Bueno, pues, si no tenemos ninguna otra pregunta o comentario, cerraríamos el webinar. Muchísimas gracias, Ana, por esta fantástica presentación de nuevo. ¿Tienes alguna otra idea que quieras compartir con la audiencia? Sí, solo quizás quisiera compartir con ustedes lo que para mí ha sido… que veo que me… le pongo mucho más atención ahora cuando miro a los problemas a tratar de entender… no tanto mirar inmediatamente a pensar en cuáles son las soluciones sin haber entendido bien cuál es el problema, preguntarme qué es el problema que estamos por resolver. De una cierta forma, el hecho de saber que el comportamiento humano se explica por… de una cierta forma tiene explicaciones mucho más complicadas. Entonces, no es tan fácil identificar cuál es la mejor solución. Entonces, sin tener bien definido el problema, sin tener un buen diagnóstico de cuál es el problema, es muy difícil poder pensar en encontrar soluciones efectivas. Entonces, reflexionar un poco más sobre las causas de los problemas, la definición clara de los problemas y de allí identificar cuáles serían las posibles soluciones mejores es algo que para mí en este momento es como… es muy importante y creo fundamental en tener programas más efectivos. Fantástico. Muchísimas gracias. Pues, sin más dilación… …que los tenemos aquí al webinar. Agradecer a todos los participantes su interacción con Ana en las preguntas. También comentar que la grabación de este webinar, así como la presentación, es bastante disponible en el link que pueden ver por pantalla. Y nada más. Muchísimas gracias.